bienvenidos amigos del canal bueno un nuevo cambio en la parrilla de telecinco ya empieza fiesta tenemos la primera noticia o una de las que yo quiero resaltar y bueno con respecto al decorado y tal es el bueno el mismo plató de viva la vida con los cambios un poco de decorado de mobiliario y tal no la mamá ha resultado bastante curioso eso sí he de resaltar que los colaboradores no son los mismos el hecho de haber quitado alguno de ellos como sobre todo josé antonio avilés que yo creo que ahí sobraba pega más en sálvame y haber contratado a algunos como antonio rosy por ejemplo cambian bastante cambian bastante la plantilla no bueno vamos al tema y es que por lo visto y sapi ha estado hablando del asunto de las declaraciones últimas declaraciones de equipo rivera de su hermano bueno recordar también las últimas las penúltimas declaraciones se intentó autolítico que casi casi la tiene que recoger del baño le dio aguantada en fin todo lo que contó Kiko Rivera que prácticamente le salvó la vida a él en fin una serie de cosas que debían haber estado en lo privado y que él se tomó la libertad de a cambio de un dinero goloso venderlo en exclusiva no bueno y sapantoja ya ya sabéis con la delicadeza que ella cuenta las cosas porque ella no ha querido anunciarlo públicamente como sí pero sí se lo ha son sacado un poquito con buenas palabras se lo ha son sacado en ma garcía y la son sacado que sí que va a tomar medidas legales porque ya esto no se puede solucionar por lo privado por lo personal que era lo que le preguntaba en ma garcía y decía que sí que llevaba razón que ya por lo personal y por la vía privada ya no se podía hacer con lo cual daba a entender que anuncia medidas legales contra su hermano Kiko Rivera con el cual hace bastante tiempo que ya no se puede hablar no es decir la única comunicación que hay entre ellos es vía exclusiva no siempre por parte de Kiko Rivera primero y por supuesto luego respondiendo y sapantoja de otra manera no también recordarles algunas esas declaraciones contra asraf insisto hace escasos tres cuatro meses de Kiko Rivera y sobre incluso su sobrino que poco más decía que si no lo veía que no pasaba nada porque al final si no se lleva bien con ella no se tiene por qué tratar con el sobrino detalles muy feo muy feo que ha tenido los últimos tiempos Kiko Rivera y que al final lo único que hacen es empeorar la situación familiar y que ojito porque con lo mal que se encuentra siempre Kiko Rivera lo único que lo sostiene en pie psicológicamente es un poco Irene Rosales dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario que os parece este anuncio bueno un anuncio oculto de Isa Pantoja sobre Kiko Rivera como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo